Ahora pues rápidamente, vámonos con temas norteños De los temas, de los temas que pegan donde más, donde más doy el ama primo Se llama La Puñalada Trapera y Fulalumbre 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 La Puñalada Trapera Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia, te lloré La Puñalada Trapera y Fulalumbre La Puñalada Trapera y Fulalumbre La Puñalada Trapera